Bueno, estamos ahora nuevamente en una entrevista muy interesante también, como todas las que venimos realizando, y esto está desde la Patagonia. Y estamos con Miguel Sheridan. Lo vamos a saludar a Miguel. Buenas tardes, Miguel. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, muy bien. Muchas gracias por interesarse por este tema. Saludos a los oyentes, las personas oyentes y la gente de la radio. Bueno, muchas gracias. Bueno, le vamos a preguntar a usted que nos cuente cuál es su profesión, su actividad, y justamente dónde usted está trabajando, el NAT, Patagónico Comahue. Bueno, si usted se quiere presentar y comenzamos a conversar. O sea, ¿y qué es? Es el NAT. Exacto. Perfecto. Bien. Bueno, yo he estudiado y me he recibido de agronomía, y luego pude hacer una especialización en intervención ambiental de la Universidad Pública, en el caso este, en la Universidad Nacional del Comahue, y trabajo ya desde hace unos 22 años en el INTA. En este momento estoy trabajando en el Instituto para la Agricultura Familiar Patagonia, con sede en Plotier, provincia de Neuquén. Bien. Y bueno, el nodo este, como les comentaba, surgió por iniciativa de la entonces Dirección Nacional de Agroecología, ya por año 2022, que en los distintos territorios del país, en convenio con universidades nacionales, preferentemente facultades de agronomía de esas universidades nacionales, se iban generando redes. Entonces, el objetivo primordial era expandir y escalar la agroecología. Después, bueno, hubo varios cambios de contexto, con lo cual, hoy en día estos nodos funcionan como redes transversales. Muy interesante lo que se dio, porque es como resignificar políticas públicas, que antes venían desde la esfera nacional hacia los territorios, y ahora, de alguna manera, se van recirculando con municipios, con algunas provincias y con instituciones. En estos espacios, es una red, claramente, habemos involucrado gente que trabajamos en instituciones, pero esto es mucho más horizontal y participativo, en términos que hay personas agricultoras, personas consumidoras de alimentos de las ciudades, que van intercambiando, que van intercambiando, puesta en común de problemáticas, buscar soluciones en común, y bueno, vincularse a partir de esto de la agroecología, cómo escalarla, básicamente, para que el alimento agroecológico sea accesible y sostenible en el tiempo. Perfecto. Bueno, en esto justamente, en la práctica, cómo ustedes lo manejan, cómo se está dando esto en este momento. Sí, y antes de eso, refiriéndonos a lo que usted había dicho, que es justamente, ahí está el tema de la agroecología, que es un trabajo conjunto, no de una sola persona, sino de todo un grupo de personas que van aportando para el mejor rendimiento del trabajo. Tal cual vos lo decís, y la propia agroecología, que es un concepto que tiene muchas raíces ancestrales en distintas culturas, desde el punto de vista que la agricultura sobre el planeta, acompañando a nuestra especie, lleva más de 9, 10.000 años de desarrollo. Con lo cual, la producción del alimento a partir de la agricultura y la ganadería, tiene muchísimas generaciones de aprendizaje. Luego se ha ido conformando en distintas disciplinas, que han ido expandiendo algunos campos de conocimiento, pero nunca hay que olvidarse de esos conocimientos originarios y ancestrales. Y en ese sentido, la agroecología tiene como tres componentes que tienen que estar muy bien sincronizados, que es, por un lado, la ciencia y la técnica, pero también las prácticas, los casos, lo que se hace adentro de los predios productivos en esta zona de regadío, donde estamos acá en la confluencia de los ríos Neuquén y Limay, que originan el Río Negro, abarca dos provincias, tanto Neuquén como Río Negro. Son zonas donde la mayor cantidad de familias agricultoras están en zonas irrigadas, en tierras de regadío. Y, bueno, en estos predios también es donde se dan los casos agroecológicos. Y, por último, el tercer componente clave para la agroecología son, de alguna manera, la agroecología como movimiento, es decir, personas, ciudadanos, ciudadanas, que se organizan para acceder a alimentos saludables, para conocer un poco más, para integrar y prefinanciar, en algunos casos, la temporada agrícola de las personas que van a cultivar. De esta manera que cuida, de alguna manera, el suelo, cuida los cultivos, que siempre son policultivos, asociados, teniendo en cuenta los servicios ecosistémicos, y cuidan las personas que trabajan, la salud de las personas que trabajan y las personas que van a consumir ese alimento. Eso, en un gran pantallazo, sería un poco las cuestiones más esenciales de la agroecología. Claro. Y, bueno, justamente, y ahora en la práctica, ¿cómo se va dando? ¿Cómo se va trabajando? ¿Se va sumando agricultores? ¿Hay lugares donde, bueno, se venden los productos? ¿Cómo lo hacen? Exacto. En esto se ha dado, en las últimas tres décadas, te diría, un poco más, aquí en la zona del Alto Valle, de la Confluencia, Río Negro y Neuquén, y, de alguna manera, un desescalamiento del cultivo de la fruticultura, fruta de pepita perimanzana, que fue históricamente el principal desarrollo en la zona, a partir de problemas de rentabilidad comercial, de acceso a mercados, etc. Y hay muchos predios, chacras, se denominan en esta zona, que han quedado, de alguna manera, subutilizadas o en estado latente, en términos que tienen acceso al regadío, pero que no se expresa su potencial productivo. Muchas de estas personas que tienen estas tierras se han acercado a instituciones o se han puesto en contacto con personas que consumen alimentos para llevar adelante estas experiencias. En el caso de Cipolletti, por ejemplo, están las huertas comunitarias de La Falda, que ya llevan casi 25 años de producción, familias que algunas son más estables, otras van rotando, y hacen allí sus alimentos con algún excedente para poder vender. Y luego hay chacareros, productores, agricultores, agricultoras más tradicionales del valle, que por una cuestión de convicción y por una cuestión de calidad de vida, van volcándose a una producción más diversificada en términos de actividades, menos intensiva en cuanto a trabajo y utilización de insumos, y la diferencia en poder proveerse de un ingreso económico adecuado tiene que ver muchas veces con el acortamiento de la cadena comercial, es decir, hay un vínculo de mucha proximidad, sino inmediato, entre quien produce y quien consume ese alimento. Una cercanía. A partir de las ferias y de distintos espacios de intercambio, no solo de alimentos, sino también muchas veces de semillas, criollas y variedades que se pueden seguir multiplicando en manos de las personas agricultoras, y también de conocimientos. Porque nosotros que estamos en la parte de la ciencia y la técnica, tenemos nuestro saber, nuestra metodología, pero siempre estamos en diálogo y en aprendizaje mutuo con las personas que aprenden desde su práctica. Así es, así es. También, con respecto a esto de tener el producto cercano, tenemos también otro beneficio que es el de la huella de carbono, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, esta zona en la que estamos hablando, que también se estira un poco más hacia el E, que hay personas de la localidad de Río Colorado, en otra cuenca, y también de Valle Medio, de Beltrán, aquí en la cuenca del Río Negro. Pero toda esta zona de la confluencia es, de alguna manera, un continuo de urbanización con mucho crecimiento expansivo en estas últimas décadas por el tema de la actividad hidrocarburífera. Claro. Entonces, también hay toda una tensión por el uso de los suelos, que como bien decía antes, son suelos de regadío, que fueron, a partir de inversiones y mucho trabajo social acumulado, que se logró la calidad de esas tierras de riego. Entonces, que esas tierras se urbanicen, también es una pérdida a futuro, pensando en que uno es un recurso renovable y el otro no, en términos de la agricultura y una actividad necesaria en la coyuntura, pero extractiva, no duradera, pensando en las próximas generaciones, ¿no? Claro, eso es lo que quería preguntar. ¿Cómo ven ustedes este trabajo agroecológico, este trabajo, bueno, mancomunado, a futuro? O sea, ¿se le ve futuro, se ve que las generaciones jóvenes se van sumando? Por suerte, sí, de alguna manera, otro de los valores que se va cultivando en esto del aprendizaje horizontal es el diálogo intergeneracional. Muchas personas mayores que por haberlo hecho, por haber transitado, por haber aprendido a su vez de sus mayores, manejan un montón de conocimientos prácticos, y muchos jóvenes con cuestiones hasta de manejo tecnológico, redes, etc., que agilizan los circuitos comerciales, por ejemplo, la figura de las personas que hacen biopreparados de fabricación artesanal para mejorar la salud de los suelos y los cultivos, están muy vinculados a partir de oportunidades de acceso a materiales, etc., y de la propia comercialización de esos recursos a partir de circuitos virtuales. Y en esto, las personas más jóvenes por ahí compatibilizan esos tiempos de elaboración con tiempos de estudio o de otro tipo de emprendimientos. Claro. Sí, y ahora hay la facilidad de que tenemos, de que, bueno, podemos tomar el ejemplo también de muchos otros países, de los cuales llamamos los adelantados, digamos, ¿no? En donde se ve muchísimo esto de la agricultura a nivel familiar, las huertas comunitarias, el tema de las ferias, que está muy puesto, digamos, entre comillas, de moda, porque, bueno, la gente necesita ingerir alimentos sanos. Claro, y en esto que vos decís, te diría incluso con una ventaja comparativa a esas sociedades o parices, porque, de alguna manera, ellos hicieron un regreso de una situación muy predatoria del ambiente. Nosotros, en la medida que empecemos o continuemos profundizando el cuidado, ojalá, de los glaciares, de los cauces de agua, de los bosques nativos, etc., del ambiente, en definitiva, vamos a estar siempre más a mano de una recuperación de calidad de vida integral, donde la rentabilidad económica es un pilar, pero también lo es la calidad de vida, la salud individual, el estrés social y un montón de cuestiones que, por ahí, otras sociedades han tenido que ir y regresar, de alguna manera, o desescalar ese crecimiento con los impactos que generaban. Y, de alguna manera, bueno, en todo el sur global existe esta situación de posibilidad de desarrollarse con otro diálogo con la naturaleza, ¿no?, con otro vínculo con la naturaleza, y eso implica, sí o sí, vínculos más fraternales y solidarios también al interno de la sociedad. Exacto, claro, ellos ya están de vuelta de una serie de cosas que nosotros, por suerte, o bueno, porque así son las cosas, todavía tenemos la posibilidad de tener lugares más vírgenes, lugares menos contaminados o menos deteriorados. Sí, no, y que tampoco hemos tenido grandes eventos catastróficos a nivel humano, como las guerras que, por ejemplo, hubo en Europa, ¿no es cierto?, que eso también genera un gran desastre en la naturaleza, aunque por ahí no se menciona mucho todo ese tema. Y esto que vos mencionas es clave, bueno, más lamentablemente en los momentos que estamos viviendo en este mundo actual, donde todavía Latinoamérica es una zona de paz en términos relativos. Exacto. Y bueno, eso es un valor. Y en relación a lo que decías hace un ratito, bueno, esto de que hay formas de producir alimentos sin destruir el ambiente, la tierra en la que se produce, implica rotación e integración de animal con los cultivos, respetar ciertos parches de vegetación nativa que operan como albergues de insectos benéficos para el manejo de otro tipo de plagas. Es decir, que es otra forma de diseño del paisaje, escala macro y del predio, la chacra escala micro, de cómo poder justamente en un ámbito más amigable para vivir, producir alimentos. En estas zonas de una zona periurbana, de alguna manera donde conviven muy de cerca el cordón cuneta a la ciudad con el espacio productivo, bueno, se ve con las arboledas, que por ahí se quitan arboledas y luego hay que hacer todo un trabajo de refrigeración, con inversión de energía eléctrica o la fuente que sea, para bajar la temperatura de confort de las viviendas. Claro. Sabemos que si logran ciertos parques vegetales o el efecto de las lluvias torrenciales producto del cambio climático son mucho menos dañinas en los ambientes si la cobertura vegetal persiste. Así es. Sí, y perdón, lo estamos viendo, ¿no es cierto?, a esto del cambio en España con las lluvias torrenciales y los grandes desastres que se están produciendo, ¿no?, que tendrían que generar en la población un gran llamado de atención. Totalmente, y en ese sentido, integrando estas últimas partes de la conversación, bueno, efectivamente, más allá de una elección de vida para mucha gente, la agroecología es efectivamente un camino posible si uno levanta la vista un poco más allá de la punta de la nariz, ¿no es cierto?, y ve un poquito más allá hacia dónde estamos yendo, si nos dejamos llevar por la corriente, y que estaría bueno que dejemos a las futuras generaciones como mundo vivible, ¿no? Exactamente. En eso le quería preguntar, justamente, ¿cómo es el acompañamiento desde, digamos, desde la parte de los municipios, las comunas, las instituciones en general, a toda esta actividad que realizan ustedes, con el nodo agroecológico y las distintas actividades? Exacto. Por suerte, ya te digo, en estos cambios de contexto, se fue dando algunos municipios, por ejemplo, el de Cordero, Barda del Medio y sus parajes, un municipio relativamente pequeño en habitantes, pero todavía con mucha realidad productiva de chacras y un impronta de la agricultura familiar significativa en el perfil de productores, agricultores, ha tomado la decisión de hacer ordenanzas, comisiones de asesoría para el tema, y también poner algunas tierras de estas que estaban en estado latente de la localidad al servicio de la transición agroecológica, fomentando que la producción que se haga en parte de esas tierras latentes sea cuidadosa con el ambiente e inclusiva respecto a la sociedad, en cuanto a que los productos de la agroecología no sean alimentos de élite, sino de acceso lo más popular posible. Claro, ese es otro tema, ¿no? El tema de que no se pongan los precios inaccesibles para el común de todos los habitantes. Totalmente. También, bueno, municipio de Fisque de Ropa también está trabajando hace años en el tema, lo mismo empieza a trabajar Cañar, Plotier actualmente, o sea, por suerte varios municipios, he nombrado el caso de Cordero porque es uno de los primeros que avanzó en implementar una ordenanza, insisto, y implica una decisión muy fuerte de parte de los municipios, porque implica el ordenamiento de la urbanización y, bueno, un montón de cosas más que no son fáciles en esto de cómo gestionar lo urgente y lo importante, ¿no? Claro. Las dos cosas que importan. Exactamente. Y, bueno, perdón, con respecto al tema de las ferias, ¿no es cierto?, de la comercialización del producto, del productor al consumidor. Se dan, nosotros tenemos una chica amiga en Francia, no está en París, sino está hacia las afueras, y nos decían que, bueno, se están creando especies de pequeños supermercados donde, bueno, el productor va y vende sus productos y, bueno, la gente, por supuesto, contenta. Totalmente. Nosotros aprendimos mucho del colectivo agroecológico del Valle Inferior de Río Negro, que es la zona de Viedma, Patagones, y ellos también se han conformado, como no, hace poquito, donde era una comunidad de personas consumidoras organizadas que fue traccionando a muchos horticultores convencionales para que hagan una suerte de transformación, transición hacia la agroecología. Y acompañando mucho con asistencia técnica, pero también, como les decía, prefinanciando algunas inversiones para las tacras, asegurando ciertos niveles de compra y asegurando una rentabilidad interesante por, digamos, de alguna manera, el acortamiento de las intermediaciones. Y acá en esta zona se están dando ferias itinerantes del lado de Río Negro, en el caso de los municipios de Cipos Alto, Cordero, Campo Grande y Catrín. Hay ferias particulares que las tomó el municipio de Centenario, que es uno de los municipios que ha hecho también todo un desarrollo. El caso de una buena vida, que es una feria en temporada alta mensual en una chacra particular, ahora el municipio lo ha transformado en un espacio almacén, que se llama, donde se van poniendo en común productos agroecológicos. Entonces, de a poco falta mucho en escalamiento, pero de a poco se va, de alguna manera, propagando. En cada lugar donde hay personas interesadas se dan estas redes horizontales, que es la forma, quizás, más que pensar en la visibilización inmediata, pensar en el alineamiento, en las raíces de estas propuestas que van siendo temporada a temporada un poquito más robustas cada paso. Exacto. Bueno, esto, bueno, vamos a tener que ir concluyendo, digamos, la entrevista, porque, bueno, el tiempo. Pero antes de eso, justamente quería preguntarle, ¿tiene conocimiento de otros nodos agroecológicos en nuestro país, en distintos lugares, además de los de ustedes? Sí, por suerte. Sí, mira, yo directamente conozco, porque participamos, también dando una mano, en este de Viedma, zona atlántica, que incluye San Antonio, Viedma, también hay uno comarcal, se llama, que está en la zona de Bolsón, Lado Pueblo, es decir, parte de Provincia de Río Negro, parte de Chubut, y en todo el país quedaron conformados, hasta ahora, 11 nodos. Y ya han formado, tuvieron un encuentro final del año pasado, en una red de nodos que se llama RANAT, Red de Nodos Agroecológicos Territoriales. Entonces, bueno, acá en esta zona norpatagónica, aparecen estos tres, en esta etapa, y en todo el país son 11, que están en distintas provincias de Jujuy, Santa Fe, algo por Mendoza, bueno, Córdoba, distintos lugares, en la zona de Dolores, creo que hay algo también. Ah, le voy a pedir que vuelva a repetirnos, ¿cómo se llama la red, el nombre de toda la red de nodos? RANAT, Red Nacional, NATRA, Red Argentina, de nodos agroecológicos territoriales, como RANAT, con una T al final, RANAT. RANAT, bien, las personas que nos están escuchando, que nos están acompañando, ¿pueden encontrar esta información en internet, en las redes? Seguro que sí, eso sí ha sufrido un retroceso importante a partir de la caída de la política pública que animaba y sostenía todo este trabajo de divulgación, pero usando esos nombres, bueno, ahora justamente, en noviembre, aprovecho antes de despedirme, estamos en el mes nacional de la agroecología, el décimo año que se ponen visibilizaciones en las redes y toda esta cuestión durante un mes sobre actividades de todo el país, y muchas de ellas van a ver que hay como una página donde se van registrando que están referidas a los distintos nodos, así que hasta fin de mes va a haber la posibilidad de ver en esos espacios si uno pone mes de la agroecología en algún buscador, seguramente van a aparecer esta diversidad y cantidad de casos que van desde proyecciones de películas y debates hasta encuentros en pre, en chacras de productores, hasta cuestiones de comercialización y ferias, etc. Sí, justamente esa fue la temática, por eso en este mes estamos, bueno, contactando a distintas personas que están trabajando en esto. Aparte que es una temática que no, por ahí no se divulga tanto en los medios masivos, ¿no es cierto? y la gente no tiene una información cercana. Exactamente. Bueno, sí, ingeniero. No, por eso es muy valioso estos trabajos horizontales que, insisto, por ahí llevan todo un tiempo de anidamiento hasta que toman una escala que los torna visibles y, bueno, este es un trabajo un poquito a contrapelo, a contracorriente, pero creemos que es la forma de mirar más allá de la punta de la nariz que nos referíamos hace un rato. Exactamente. Bueno, vamos a despedirlo. Si usted quiere dejarle alguna reflexión al común del oyente respecto a esto de la agroecología y, bueno, y la actividad que se pueda realizar al respecto. Y, de alguna manera que todos comemos para mantener saludable nuestro cuerpo y atrás de cada plato de comida hay una serie de historias y preguntarnos qué hay atrás de ese plato que diariamente ingerimos ayuda a interpelar respecto a cómo está el vínculo con la naturaleza, cómo está el vínculo social atrás de ese plato para ir en busca de vínculos más saludables. Esa sería un poco la reflexión creo que más integradora, un hecho universal como es la alimentación y todo lo que hay por atrás y a futuro por delante respecto a este tema. y creo que es fundamental porque eso es una sola salud. Así que, bueno, ingeniero, muchísimas gracias en usted. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por la comunicación y, bueno, que anden muy bien, un gustazo, un abrazo grande para ustedes y la audiencia. Gracias, igualmente para usted y para todas las personas que están trabajando con usted que sabemos que son muchísimas, así que para todos un abrazo muy grande y, bueno, vamos a continuar en esto de la agroecología para beneficio de todos. Así que muchas, muchas gracias. Le vamos a pedir que no corte, terminamos la charla pero le vamos a pedir que no corte un segundito. Muchísimas gracias. es la agroecología, exactamente. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a que tengan buenos días. Bueno, y como estamos en el sur,